todos ustedes deben estar atentos para poder participar de la remembranza de este jueves 21 de septiembre de 2023 en que haremos memoria de aquel detalle de la historia de Colombia cuando un 9 de marzo de 1687 se sintió un terrible ruido en la ciudad de Bogotá con fuerte olor a azufre y esto en repetición de un evento histórico en la mía vida en la historia mía como ya les pude testificar el 23 de octubre del año 2022 sobre aquello que me había ocurrido el 21 de septiembre de ese mismo año 2022 con ese lugar oscuro el remolino ese tornado que se venía por detrás y el olor a azufre en ese galpón se entiende por galpón por su característico techo curvo como lo conocemos un techo en forma de media luna y todos los detalles inherentes de tal manera que así de esta forma ustedes puedan ser afirmados en la guerra espiritual que llevamos contra selenic y sus fuerzas espirituales malignas fuerzas espirituales que sitian con enfermedades respiratorias porque más adelante solamente con nuestra fe vamos a poder vencer los sitios que tiene preparado el último nabucodonosor el instrumento de juicio que sobreviene a la humanidad y que ha de finalizar con un holocausto terrible que ha de acontecer en toda la tierra como repetición de aquello que ocurrió con el antiguo nabucodonosor que fue utilizado por nuestro dios como instrumento de juicio al ver los pecados de jerusalén al ver su inmunda lujuria al ver sus excesivos adulterios sus relinchos de los cuales no se arrepintieron ni habiendo empezado el primer sitio justamente los días de daniel y por eso continuaron algunos sitios más ya cuando se dio con sedekías que fue depuesto del trono de manera directa eso sí tiempo antes en los días de joaquín con 10 días de sitio y luego después recién en los días de sedekías con el último sitio que justamente desembocó en un holocausto en la ciudad de jerusalén habiendo sido totalmente devastada el templo de salomón totalmente destruido y esto como un aviso de repetición para nuestros días cuando después de varios sitios el nabucodonosor actual ha de destruir el tercer templo para luego continuar en un mega holocausto empezando primeramente en jerusalén y continuando en todas las ciudades de las naciones de la tierra juicio que es justamente con el cual a determinar esta sexta edad con la despoblación y este juicio es con fuego de tal manera que todos deben estar ocupándose de su salvación con temor y temblor las vírgenes prudentes llenando sus lámparas de aceite para así ser tenidas por dignas de escapar de todas las cosas que vienen sobre los moradores de la tierra entonces en ese sentido ya están atentos ya están advertidos para que este jueves 21 de septiembre de 2023 estemos participando de estas remembranzas históricas de repetición con tiempo de ruido y azufre y